Triunfo justo de Alianza. Fue superior a Chancas, que no tuvo ni siquiera respuesta física para imponer condiciones en su ciudad en la que actúa como local. Muy buena victoria de Alianza Lima en la altitud de Andahuaylas ante los Chancas. El cuadro íntimo salió con una formación más atrevida que lo habitual, por decisión del técnico Soso. Chancas mantuvo su formación titular, confiando siempre en la tarea ofensiva, en lo que podría ofrecer Takeuchi, Manzaneda, en alguna ocasión el atacante López. Pero en general, Alianza fue el que tuvo el control del encuentro, en manejo de la pelota, en manejo de los tiempos, en dominio territorial y en generación de situaciones de gol. Mariano Soso volvió a formar con tres en el fondo, pero esta vez utilizó cuatro mediocampistas y tres delanteros, un 3-4-3 para iniciar en Andahuaylas. Estuvo con Campos en el arco. En el bloque posterior estuvieron Noriega, Zambrano y Garcés, los tres centrales. Por derecha Guamán como volante carrilero, por izquierda Freites y en el medio no tuvo un hombre neto de contención. El técnico puso a Bigote Rodríguez junto a Catiel Cabellos. Y en el ataque dos extremos para recogerse junto a los laterales, Quevedo por derecha, Zúcar por izquierda y Pablo Zabac como delantero centro. El primer tiempo terminó 0-0, con pocas llegadas a los arcos, pero siempre con un dominio de alianza y mayor profundidad en el cuadro íntimo. En el segundo tiempo llegó la apertura del marcador. Antes de ello se había anulado un tanto por una mano previa en la acción ofensiva de Alianza Lima. Pero de todas formas, a través de Catriel Cabellos, que quizás fue el jugador más peligroso de los que arrancaba en la mitad de la cancha, llegaría a la posibilidad del triunfo íntimo. Porque Cabellos fuerza una acción, hay un rebote en el arquero. Rodríguez, que estaba metido dentro del área, alcanza a meter el balón hacia el centro del área chica de Palomita. Y Pablo Zabac, habilitado, la mandó al fondo del arco del cuadro de changas. 1-0 ganaba alianza a falta de nueve minutos para el final. Ya el técnico Soso había intentado alternativas de ataque utilizando a Darrigo por Quevedo. Y había reforzado la mitad de la cancha para tener un hombre neto de contención y soltar más. A Rodríguez y a Cabellos, haciendo ingresar a Castillo en reemplazo de Zucca. O en el transcurso del segundo tiempo. Ya sobre el final, después del gol de Zabac, saca del terreno a Guamán y mete a Aldair Fuentes. Con toda la certeza de que Chancas lanzaría y lanzaría balones de forma frontal y necesitaría juego aéreo defensivo. Finalmente corrieron los minutos, victoria de alianza por 1-0. Que de este modo se fortalece en la punta del clausura con 20 puntos. A falta del duelo que Universitario afronte ante Vallejo, hay 5 puntos de diferencia a favor del cuadro íntimo. En el acumulado, Universitario es líder antes de jugar con Vallejo con 55 puntos. Alianza ha llegado a 53, se va acercando. Cristal tiene 52 y Melgar, que tiene un partido menos que el resto y dos partidos menos que Alianza, está con 51 unidades. Redondeando la idea, triunfo justo de Alianza. Fue superior a Chancas, que no tuvo ni siquiera respuesta física para imponer condiciones en su ciudad en la que actúa como local. Síganos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.